Aquí nos habían pedido que pusiéramos un ejercicio de calcular una proyección, el vector, perdón, calcular el ángulo entre dos vectores, la proyección de dos vectores, ¿estamos de acuerdo? Entonces, vamos con la solución secuencial, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué iría acá? Include, I-Stream, include vector, include crono, include random e include, ¿qué sería? C-Math, ¿estamos de acuerdo? I-Stream, STD, STD crono, el vector, declaramos el vector B y el vector U y el vector B, ¿estamos de acuerdo? ¿Me siguen allí? ¿Me siguen allí? ¿O no me siguen? Ah, aquí he alto un paréntesis. ¿Listo? Declaré los dos vectores. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? ¿Sería? Llenarlos. Uy, no, esto está muy feo. No, prefiero el sencillito. ¿Qué sería, sencillamente, ran dividido porcentaje 100, ¿no? Más 1, que nos genera números entre 1 y 100. Ran porcentaje. ¿Saben qué? Eso es módulo 100 y pues le sumamos 1 para que quede entre 1 y 100. ¿Vale? ¿Todo está bien? Listo, ahí ya llenían los niños. Luego, uy, esto sonó feo. Luego, 200, ¿ustedes saben que yo lo hago sin intención? ¿O será que no? Bueno, luego aquí tenemos el vector de qué? De la multiplicación entre, muchachos, tenemos el vector entre la multiplicación entre Uy y B, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, voy, vamos a hacer el producto punto. Entonces, ¿cómo hacemos el producto punto? Calculamos W y posteriormente... Y luego, ¿qué hacemos? No, es que resultó igual a 0. Ah, bueno, sí, está bien. Y luego calculamos el resultado. Ahí lo hicieron, me imagino. ¿Me siguen ahí, muchachos? ¿Todo está bien? ¿Está bien? Entonces, calculé el punto y hice la suma. Ya tengo el producto, punto. ¿Estamos? Y utilicé esta como variable de salir. ¿Me siguen ahí? Ok. Es que los veo con pereza. Que ahorita, ¿qué tienen en la tarde? Que los tiene así. Nada. ¿Ninguna materia? Ah, en la tarde, a las 2. Ah, de razones tan tan animadas. Entonces, el profe lo va a recibir con los ánimos que salieron de acá. Pero yo saliera súper animado si fue una materia donde programé. Bueno. No, tampoco. Ok. Bueno. El producto, punto. Lo otro que tengo que calcular es las normas. ¿Cierto? ¿Las normas qué son? Vamos a sacar dos normas. La norma de... La norma de B. Y la norma... Perdón. La norma de U y la norma... De B. ¿Estamos allí? Entonces, ¿cómo calculamos las normas? A ver. A ver. Usted se me calma. A ver. Empezamos. Entonces, ¿cómo es la norma? La norma sería la norma de U. La norma de B, pues no. La norma es... No me convence. No. Eso no me convence. La norma es elevar los elementos al cuadrado y luego sumarlos. ¿Estamos de acuerdo? Ah, sí. Elevado al cuadrado. Y ya saqué las dos normas. ¿Estamos? ¿Todo está bien? Posteriormente... Eh... Ya tengo la norma de U. Tengo la norma de B. ¿Qué me faltaría? Ah, sí. Falta la raíz. Pues eso es fácil. Listo. Aquí ya tengo el producto... Que sería este primer result. Este result es el U por B, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y este sería norma de U por norma de B. Norma de U y norma de B. ¿Cómo sacamos el resultado? ¿Es así? Es que auto. Sería long el coseno del ángulo es igual a U por B. Ajá. Sí. Y miren. Ahí ya me lo corrigí todo. Para que vean. Vamos a utilizar mp que es la variable. Ahí estamos. Ahí ya tendríamos el resultado. ¿Me siguen allí? No sé si voy muy rápido. El problema es que Copailo, no sé. Como que Copailo y yo hemos entrado en una sincronización muy fuerte. ¿Sí? Es como si trajera ya el código hecho. No, yo utilizo el Student Pack también. Pero pues yo lo utilizo como profesor. Por eso es que puedo tener el Classroom. Bien. Pues, ¿me han seguido? Pues esto ha sido como mostrar el código hecho. ¿Listo? Bien. Y luego, ¿qué debo de mostrar? El resultado, ¿cierto? Aquí está. La norma. No, no quiero mostrar. Siguiente, el resultado. ¿Listo? ¿Qué sigue acá? La candela. Vamos a entrar al directorio. Ejercicio. Vamos a compilar G más más. Menos O. Vamos a llamar secuencial. Secuencial punto CPP. Miren. Y vamos a ejecutar punto enlace. Secuencial. ¿90? ¿90? ¿Eso es posible? No. ¿Por qué yo lo mismo? Ustedes tienen la culpa. Ustedes hicieron algo. ¿No? Tiene los aleatorios. Primero lleno el vector. ¿Entre 1 y 100? No. Entre 0 y 100. Creo que ahí está el problema. ¿90? ¿What? Lleno aleatorios entre 0 y 100, ¿cierto? Luego de... Ah, es que yo no le he puesto los límites. ¿Y NT min? ¿Y NT? ¿Max? ¿Y ahí que iría desde min hasta? ¿Max? Luego de esto... También pasa lo mismo acá, ¿no? ¿Y NT min? ¿Y NT? ¿Max? Me iguala a min. ¿Por qué no los puedo partir? Si no hago eso. ¿Listo? Ahí estamos. Entonces, sería desde 0 hasta... ¿Esto lo está haciendo apenas los 100 primeros? Vector size. ¿Por qué es que está dando así? Vector size. ¿Sí pillaron el error que había, no? 0 vector size. Luego, 0 vector size. ¿Listo? ¿Todo está bien? Vamos a ver de nuevo. Me están dando ortogonales. ¿Por qué? ¿A ustedes les dio 90 grados? No. Sí. ¿La norma siempre la da 0? Sí. Miremos la norma. Producto de las normas. Vamos a ver. La norma me está dando 58, 135 y 58... Esto porque no está... No, esto no está dando. Esperen. Debería mostrarme NU y NB. ¿Pero por qué? Ah, es que lo puse en espacios. Me está dando que 58,000 la norma de U. La norma de B y U por B me está dando este numerote. Ah, claro. Porque al dividirlos... Da un muy pequeño. No, y yo sé por qué. Ya sé por qué es. Ya les voy a mostrar. Vamos a hacer V dividido qué? NU por NB, ¿cierto? Va a dar 0. Y les voy a mostrar por qué. Sí. Va a dar 0. ¿Por qué da 0? Resulta que... Está dando menor que 1. Eso no es 0. Pero... El entero lo... Análisis numérico. Lo... Lo trunca. 0.algo... Pues es... 0. Entonces, ¿cómo arreglamos esa wey? Es muy fácil. Muchachos, es muy fácil. Por acá, cuando tengo la norma del producto... ¿Cierto? Voy a multiplicarlo por 1.0. Y esto no va a ser un long. Debe ser un... Un doblecillo. ¿Estamos ahí? Ay, muchachos. Pero... Para estar atención en análisis numérico, vale la pena. Nada. Nanananananananananananan... Eh... Nada, nada, nada. Vamos a ver el... Vamos a ver el... El coseno del... Eh... Perdón. Cosángulo. No, estos muchachos tienen la culpa. Cosángulo. Miremos. Compilemos. Uy, eso me dio un numerote. ¿Por qué? Ah, porque el tontuelo este... Tiene un problema de paréntesis. Miren. Miren lo que hizo el bobo. Aquí. Y de aquí cerramos. ¿Lo ven? Entonces, vamos a compilar. Oh, sí. Punto 75. Era cosita de paréntesis que... Por eso deben prestarle atención a análisis numérico. ¿Por qué análisis numérico no entiende estos problemas? No, lo que pasa es que... Ahora sí está dando 41 grados. O sea, y debería de cambiar. Miren, 41 grados... Bueno, los aleatorios son los mismos. En la secuencia. No está dando 41.09 grados. Todavía tiene más sentido. ¿Listo? Cada vez que la ejecuta son los mismos aleatorios porque la semilla es la misma. En análisis... Ah, verdad, acá en el sinumérico... Ustedes en el contenido de análisis numérico hablaban de números pseudoaleatorios. ¿Vieron algo de eso? Bueno... Recordatorio del semestre pasado. Lo que pasa es que cuando usted genera un número aleatorio, él parte a partir de algo que se llama una semilla. Entonces, si usted no cambia esa semilla, siempre va a generar la misma secuencia de números aleatorios. No sé si hayan pillado eso. Porque eso es una función. Que depende de un módulo. O sea, los números aleatorios del computador son una función. ¿Sí? Que pretende no tener patrones, pero realmente sí los tiene. Eso es un generador de números. Por eso se llaman números pseudoaleatorios. No son aleatorios, sino pseudo. Entonces, ¿cómo arreglamos esto acá? Vea. Usted aquí le dice... Entonces, vamos a generar una semilla aleatoria. Como yo no sé cómo hacerlo, ¿qué creen que voy a hacer? Listo. Miren, 41. ¿Ven? ¿Ven qué cambió? ¿En sus caras? Tengo números aleatorios diferentes. Vean. En sus caras, muchachos. Obviamente, pues, los vectores a tener una densidad. ¿Qué está pasando acá? Lo que pasa es que este rango va a generar números aleatorios entre 0 y 100 bajo la misma densidad. Entonces, como tenemos 10 millones de números, la densidad nos va a dar aproximadamente lo mismo. ¿Sí? Estadísticamente lo mismo. ¿Cómo puedo mejorar estadísticamente esto? Debería de ampliar ¿qué? ¿El? El rango. Estadísticamente podría ampliar el rango. Muchachos, eso es lo bacano de uno de ese curso de análisis numérico. Vean. Bueno, no va a variar mucho. Creo que tendría que ser... Pongámosle dos ceros más. No, muchachos. La ingeniería tiene las cosas bonitas. Miren, 41. No. No varía... Con 10 millones. Sí. Con 10 millones. Entonces, vamos con 10 millones. Así bien probó, muchachos, como ustedes. 41. 41. 41. 39. Miren ahí. No. O sea, el problema es la densidad de los números. Pero para que sepan lo que está pasando ahí, ¿no? ¿Qué tal, muchachos? ¿Saben cómo no podríamos ver la diferencia? Generemos un vector de tamaño 10. ¿Listo? Ahí van a ver la diferencia. Miren. 35. 35. 50. 39. 31. Porque la densidad de los números ya es diferente. Entonces, los vectores nos están dando diferentes. Lo que pasa es que en las 10 dimensiones de generar 10 millones entre 0 y 100, pues nos va a dar aproximadamente el mismo número, la misma cantidad de números. Pero distribuidos de forma diferente. Ahí está la explicación. ¿Listo? Cositas que ustedes, pues, uno interioriza en el curso de análisis numérico. Porque miran así. ¿Sí? Ay, muchachos. Todas las materias están conectadas. Con alguna forma amorosa. Pero sí pillaron, ¿no? La aleatoriedad ahí. ¿Listo? Entonces, muchachos. Ahora, ¿qué sigue? Ya les calculé el ángulo. Ahorita vamos a paralelizar. ¿Sí o no? ¿Están listos para paralelizar? Pues yo sí. Ay, muchachos. Ustedes saben que paraleliza con todo el ki. Entonces, vamos a paralelizar con hilos. Entonces, paralelicemos con hilos. ¿Qué le falta incluir aquí? No. Trat. ¿Sí o no? Listo. Aquí tengo las funciones. Entonces, vamos a probar con dos, cuatro y ocho hilos. ¿Listo? Pero, como yo soy tan perezoso, ¿qué creen que va a pasar aquí? Voy a hacerlo con dos hilitos callejeros. Ay, eso va a salir muchas variables. Qué pereza. Pero no, no. Su profesor no es perezoso. Vamos a hacerlo con dos hilitos. A ver. Hasta me. Este es con dos hilos, ¿no? Luego. Lo juntamos a la ejecución. Luego, ¿qué viene? Estas son las normas, ¿no? Pero, esperen. Las normas yo les estoy sacando el cuadrado de una vez. ¿Por qué no puedo hacerlo? No, no puedo hacer esto aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo sacar los cuadrados ahí? ¿Por qué, muchachos? A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Raíz es diferente que raíz de A al cuadrado más B al cuadrado más raíz de C al cuadrado más D al cuadrado. Eso no es lo mismo. ¿Listo? Cosas de matemáticas, pues, de computación. Sí, como matemáticas de esta mañana. Entonces, ¿qué toca hacer, muchachos? Pues, toca asesinar esto. Lo asesinamos con cariño. ¿Listo? Recuerden, pues, que... Eso sonó feo, ¿verdad? Pero, ustedes saben que todo se hace... Todo se hace, pues, con... Contacto. V y... ¿Qué sería? ¿Estamos de acuerdo? Ah, pero este no es el de los dos resultados. ¿Este quién es? Este sería el producto punto, ¿no? No, pero el producto punto no tiene... No, el producto punto no hay problema. El problemático es... Entonces, el producto punto total sería... Ahí sí puedo sumar. Porque el producto punto es multiplicar ambas y luego sumar. No hay problema. Yo puedo hacerlo en cualquier orden. Ahora bien. Ay, verdad que esto es una longueta. Luego acá. ¿Eh? No, genéreme los hilos, güey. Ay, no. Es que el pendejo este no ha... Muchachos, donde no junte los hilos, papá, no existe. Luego, ¿qué viene? Ahora sí. No, aquí necesito generar... La norma, ¿no? Entonces, long, norma de U1 igual a cero. Uy, esto va a salir mamón. Norma de U2 igual a cero. Luego, norma de B1 igual a cero. Y norma de B2. Aquí llamo los hilos. Esto se declara así o con comas. Con comas, ¿cierto? Listo. Norma 6. Listo. Ahora, ¿qué viene? Los juntamos. ¿Y luego qué hacemos? Long de N1 más N2. Pero aquí ya viene el... La raíz. No es lo mismo. O sea, sería... La norma que tenemos actualmente es los cuadrados sumados. Falta darle la raíz. Entonces, ya aquí ya tengo la suma de todos los cuadrados. Luego le saco la raíz. Luego... La norma de B. Luego, ¿qué sigue? Coseno del ángulo. Resultado. Y... ¿Qué más? El tiempo, ¿no? Ah, no. Eso es todo, ¿no? Y, pues... Imprímalo. El coseno. ¿Estamos ahí? Listo. Vamos a ver si ese niño da igual. Entonces, la duración... De dos hilos. Vamos a tener la duración de cuatro hilos. La duración de dos hilos, muchachos, sería... Two treats. Y esta sería la duración de... Eh... Time... No, el resultado no lo tengo. Sería time two treats. ¿Estamos ahí? Son dos hilitos callejeros. Entonces, ¿qué sigue? La compilación de esto. Gmanman menos O. Hilos... Hilos punto cpp menos lp treat. Y vamos a ver los hilos. Muchachos, tengo un miedo infinito. Eh... Tardó dos mil milisegundos. Pero, ¿a qué se debe esto? A los prints. ¿Ya? Los prints añaden mucho, mucho tiempo. Vale, si quisiéramos verla... O sea, yo ya renuncié a ver la ganancia en tiempo aquí, porque aquí tenemos son dos procesadores virtuales. Entonces, no vamos a tener ganancia. ¿Listo? Y los prints son costosos. ¿Me siguen ahí? Listo. Entonces, tenemos que... Eh... El coseno del ángulo... Nos dio... 1.5. ¿What? ¿Ustedes qué hicieron? No, 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 no. Ustedes tienen la culpa. A ver. Por 180 dividido pi. ¿1.5? No, esto tiene que dar 40 grados. ¿Ustedes hicieron algo? ¿Ustedes hicieron algo? Sí, ustedes tienen la culpa. Eh... Vamos a ver. Tenemos que el primer hilo es llenar el vector. Los juntamos. Luego tenemos... El primera norma de V. Que es el producto punto. Luego... ¿Qué tenemos? Juntamos los... O sea, cogemos V. Y aquí V2. ¿Estamos de acuerdo? Primera parte, segunda parte. Luego, ¿qué hacemos? Sumamos V más V2. ¿Qué es? Elevar al cuadrado y hacer la suma. Esto está bien. Luego, ¿qué viene? La norma. La norma... La norma por... La norma por derecho... Es media. Luego tenemos N1, NB1. La primera parte de las dos normas. Y luego la segunda parte... De las normas. Sumamos las normas... Y le sacamos la raíz cuadrada. Eso está bien. Luego sacamos... Sí, esto está bien. ¿Ustedes hicieron algo, muchachos? No, estos muchachos son la maldad de... La vida. Vamos a ver. Es que hay algo... Aquí hay algo raro. Si yo divido esto entre esto... Y porque ahorita está dando... Miren, un momento, prueba el secuencial. Aquí está. Así. Este es el secuencial, ¿no? Ahí no, miren que está dando parecido. ¿Sí lo ven? Pero aquí, ¿por qué está dando la mitad? Aquí está dando... Aquí está dando la mitad. Vamos a ver. Este es el resultado de U. Resultado de B. Suma las multiplicaciones. Aquí lo que está haciendo es... El producto punto. Entre los dos. Está dando aproximadamente a la mitad, ¿no? Pero es raro. Está dando aproximadamente a la mitad. Luego acá, vamos a ver. Tenemos... VT. ¿Qué es VT? ¿Qué carajo eso es VT? Ah, ya. NU por NB. Esto está bien. VT. Vendría siendo este de acá. Muchachos, ¿eso sí está dando bien? Veamos. Estos son los numeritos, ¿no? Voy a invocar a mi amigo fiel. Estos son los datos. ¿Esto es una lista? No, muchachos. El problema de esto ejercicio es que yo me invento algo bacán y nunca me sale. Vamos a ver. ¿Cuánto da, muchachos? ¿Cuánto da? El ST. Entonces tenemos X. El ST de 2. Divido. El ST de 0 por el ST de 1. Vamos a ver. Comprobemos. El X es esto. 1.5. Y ahora el 1.5 le vamos a sacar el... El arco coseno. MAD. Punto arco coseno. De X. ¿MAD tiene arco coseno? Ayuda. Ayuda, muchachos. A coseno. No, no, ustedes no me ayudan en nada. A coseno. ¿No es? Ah, tiene un problema con el dominio. ¿Por qué? A ver. El arco coseno de X. Esto está en de gines. Así que... MAD. Punto a coseno. A ver. Y 1.2 se sale. 0.8. 0.64. ¿Y cuánto nos da con el otro? No, muchachos. Ustedes tienen la culpa de todo. 0.75. 0.75. 0.75.37. 0.75.37. 0.75.37. Esto nunca... MAD. A coseno. 0.75.37, ¿no? Da 0.71. El problema que tenemos acá es que en esta cosa está dando mayor que 1. Es lo que no entiendo. Está dando mayor que 1. Ya tocaría revisar qué está pasando. Porque yo aquí estoy haciendo resultado A, resultado de B, ¿cierto? Obtengo lo que es resultado de U y resultado de B. Yo los resultados de U y de B los mapeo aquí. Resultado de B... Perdón, el producto... Es el producto punto, ¿cierto? El producto punto. Es como si me estuviera dando la mitad. Este es U y este es B. ¿Estamos de acuerdo? U y V2. ¿Cuál es el total? Pues U más... V. ¿Estamos de acuerdo ahí? Yo aquí le puse la semilla. Así. Miren. U por V. Entonces, el producto punto, así lo sumando. Como ustedes ven acá. ¿Sí lo ven? O sea, yo voy sumando el resultado. Yo tengo la mitad de los resultados aquí. A ver. Producto punto. Sí. Esta es la mitad de los resultados. Esta es la mitad de las multiplicaciones. Y esta es la otra mitad de las multiplicaciones. ¿Sí me siguen allí? Esto está bien. Bien. Esta es la mitad de las multiplicaciones. Ahora, ¿qué viene? Las normas. Me va a volver la norma de U y la norma de B. Pero, como yo no puedo tener la... Yo no puedo tener el... Yo no puedo tener la raíz. Porque la raíz no la puedo separar. Ahora, yo separo son las sumas de los cuadrados. Entonces, aquí tengo la primera suma de cuadrados de U. La segunda suma de cuadrados de U. La tercera suma de cuadrados de U. Y la cuarta suma de cuadrados de U. ¿Estamos de acuerdo? ¿Muchachos? Ahora bien. Tengo la primera suma de cuadrados de U. Y la segunda suma de cuadrados de U. De U y de B. Sumamos. NU más N2. NBn más Nb2. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Dónde más tengo SQRT? No, no tengo más. Miren. Esto es lo único SQRT que yo tengo. Ah, bueno. El SQRT no necesariamente va a dar... Aquí hay una imprecisión. O sea, porque el SQRT es un double. Puede ser eso. No lo creo, pero ojalá. Si no, pues dejamos ahí. No, a ver. Sí, me está dando 1.5. Me está dando 1.5. Pero miren que aquí sí ya está dando lo que tiene que dar, ¿no? Miren. Miren el anterior. Que era secuencial. Miren el secuencial. Aquí nos da 51 millones. Y acá nos da... Ah, es que este nos está dando el... El doble, ¿no? Ah, ya. Vamos a secuencial. Voy a hacerlo igual. Aquí tenemos el resultado. Yo le saqué la raíz acá, ¿no? Listo. ¿Qué voy a hacer? Resultado de U y resultado de B. Aquí está. NU y NB, ¿cierto? La norma. Luego, ¿qué tengo que hacer con NU? Y NB. SQRT, NB. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvelo a compilar. Si compila el secuencial, vuelvelo a ejecutar. 0.75. Esto nos da exactamente igual. Bueno, esto nos debería dar muy parecido. NU se cobre TN1 más N2. Y NB1 más NB2. ¿Por qué aquí lo estoy partiendo? A la mitad. Lo estoy partiendo a la mitad. Ay, muchachos. No, estoy... No, no me sale ni en la primera ni en la segunda. La tercera. La tercera es la densidad. La tercera es la densidad. Es que la vaina, es que esto debería darme igual. O sea, lo que yo estoy peleando, y eso tiene que darme menor que 1. Porque yo no puedo sacar un arco coseno de algo mayor que 1. O sea, coseno nunca es mayor que 1. Pues no existe. Entonces, yo saco esto, divido estos dos. NU por NB. Que fue lo que yo hice acá. Miren que... Aquí hay un problema. Me está dando que este es el doble. ¿Lo ven acá? 255.509 es aproximadamente el doble, ¿no? NU por NB. O sea, es como si... Muchachos, NU por NB... Es como si yo pudiera decir acá... Por punto 5. Venga, yo pido una cosa. Si me da aproximadamente igual, hay un problema. Algo lo está haciendo dos veces. Obviamente, eso es incorrecto, ¿no? Pues, entonces tendría que ser por acá. Ahí. Esta vaina por punto 5. A ver. Sí, muchachos. ¿Saben qué está pasando? Este VT... No, el problema no es NU, NB. Este VT me está dando el doble. ¿Por qué? ¿Ustedes qué hicieron? Vector 6 dividido 2. Y este vector 6 dividido 2 hasta vector 6, ¿cierto? Esto porque está dando el doble. ¿Sí pillan el problema? Esto me está dando el doble. O sea, miren el machetazo que voy a hacer. Voy a ir esto entre dos. Este es el señor machete. Muchachos, miren. Y secuencial. ¿Qué ven ahí? Porque está dando el doble. ¿Sí pillan? O sea, ¿sí ven el problema que detecté? Ayuda. Muchachos, yo... ¿No han visto nada? Yo ya no tengo vergüenza. Me está dando lo corregido. A ver, ¿qué propone él? El hablado oscuro. Esto lo tengo igual, ¿no? No, pero está haciendo lo mismo. Aquí, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay ahí? ¿Ven alguna diferencia? A ver, cambió el fil vector, pero esto de distribución no me interesa. Esto está bien. Ah, esperen. Tengo una sospecha. Tengo una sospecha. Esperen. Miren. Eh, miren. ¿Ven? ¿Ven lo que está pasando aquí? ¿Ven lo que hizo este tonto? ¿Ven lo que hizo? Que aquí es, ¿qué? Mil. Y aquí es... Más. ¿Ven lo que hizo este bobo? Más. ¿Lo ven? ¿Y ustedes no lo vieron? No. No, y aquí ya funciona. Chayipiti, no me ayudó para nada. Al menos ya no perdí tanto la vergüenza. ¿Sí pillaron el error? Ahora sí. Miren. ¿Secuencial cuánto da? Aproximadamente 41 grados. Como esto es estable estadísticamente, nos tiene que dar, no importando la ejecución, nos tiene que dar aproximadamente los mismos grados por lo que les expliqué, por la densidad. Ahora, vamos a compilar los hilitos. Y luego, ¿qué voy a hacer? 0.7539. ¿Qué me hace falta en los dos hilos? ¿Por qué no me imprime el coseno de la... Ah, porque... Porque es el resultado, ¿no? Result. ¿Vieron, muchachos, el problema? Que el huevón este... Estaba... ¿Por qué se les aparecía dos veces la suma? Pues porque ejecutaban los dos hilos y los dos hilos sumaban todo lo mismo. ¿Ya? Cosas de hilos. No, estaba recorriendo yo todo el vector en lugar de recorrer las mitades. Yo estaba haciendo desde igual a cero hasta vector 6. Desde mínimo hasta máximo. Porque en la partición, pues, no puedo sumar todo. Pero no estaba dando el doble. Bien, muchachos, lo bueno es que a uno le dañen las cosas. Miren que el chale peté no me ayudó. Y en sus caras acaba de dar un número de grados parecido. Más o menos 40 grados por la densidad. ¿Listo? ¿Ahora qué nos hace falta? Ya para que vayan a disfrutar inglés ahora. Entonces... Eso sonó feo. Lo siento. Bueno, que pasen un buen rato speaking in English. Tampoco. Ay, muchachos. In English, please. Bueno, en inglés. Entonces... So I were around two feet. Ok, no mentiras. Entonces... Vamos ahora a meter a quién. ¿TVB? Parallel for. No, parallel do no. Parallel for. Y luego vamos a meter block range. Y parallel reduce. Listo. Este es el que vamos a llenar. ¿Esto en qué se nos transforma? En un parallel roll. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos. En este parallel roll for. Este es el de llenar. ¿Estamos de acuerdo? Luego este que nos transforma al producto punto. Primero vamos a tener un parallel for. Y luego vamos a tener un reduce. Entonces, acá. Aquí está. ¿Cómo inicia? TVB. Parallel for. Parallel for. Aquí está. Míralo. ¿Y luego esto es qué? ¿Un parallel? Muchachos. ¿Esto qué es? Este es el resultado. ¿Es un parallel? Reduce. Ah. Ya. Parallel determinist reduce. Es el que tengo que usar. Porque el otro. ¿Se acuerdan que a mí me están fallando las sumas? ¿O nunca fallaron? O dieron lo mismo. Bueno. Probemos sin el determinist reduce. Vamos a ver. Si me fallan las sumas es porque debe ser ese. ¡Eso! Listo. Y ahora, entonces, ya tenemos el resultado. ¿Listo? Lo cambiamos por un parallel reduce. Y luego esto, ¿por qué lo cambiamos? ¿Esto qué vendría siendo? ¿Esta norma? ¿Esta norma? ¿Esta norma qué vendría siendo? ¿Vendría siendo un parallel? Reduce. B, T, B, B. B, parallel. Vamos a ver si lo puede leer. Ahí está. Pero este solo no lo está haciendo el de U. ¿Nos falta quién? El de B, ¿cierto? Este es el de U. ¿Cierto? Este es el de U. Porque aquí está entrando U. ¿Dónde ha entrado? Entra Resul U. Resul U entra. ¿Dónde entra Resul U? Resul U debe entrar en alguna parte. Ah, perdón. Esto es Resul U igual a esto. ¿Y cuál le falta? Result UB. Es lo mismo. ¿Esto por qué no completa? A ver. Este parallel reduce hasta dónde llega. Hasta acá. Entonces, esto sería Resul UB para el reduce D. Ahí está. ¿Listo? Hago un reduce puro y un reduce por B. ¿Luego qué hago? Borro esta vaina. ¿Y luego qué hago acá? ¿Qué es lo primero que hago? Fill vector. Luego... ¿Qué más hago? ¿Qué es lo que sigue? No, muchachos. Fill vector. ¿Luego qué viene? Point. Product. V. ¿Luego qué viene? La norma. ¿Y luego qué viene? No sé. Muchachos, lo que hicimos acá. Esto es un HV cutable. Miren la... La norma. Pero la norma tiene variables de salida. La norma tiene variables de salida. Pues tenemos... LON NU, LON NB y calculamos las normas. Luego, ¿qué hacemos? LON NU es igual a 0 y LON B es igual a 0. Pero esto va a tener conflicto con los... Norma de U y norma de... Perdón. ¿Estos quiénes eran? Ah, sí. NU y NB. NU y NB. Entonces aquí va a entrar NU y... Hasta el producto... El producto punto que me devuelve. Creo que el producto punto ya me devuelve el... Ah, U por B. Ah, ya. Es solo una. Ustedes sabrán disculpar. El producto punto norma de U, norma de B. Este es el producto total. Sí, ya está. Entonces... Ah, perdón. Este sería ajos de B. Entonces... El producto punto solo me devuelve U por B. ¿Estamos de acuerdo? Que diría la multiplicación de U por B. Listo. Luego de esto, tenemos esto. Pero esto harían de ser dobles. Ah, bueno. NU, NB. Y este sería V. Listo. Ya los tengo. Y aquí, ¿qué me hace falta? El coseno. El resultado. Imprimir. El coseno del ángulo. E imprimir el resultado. Listo. Vamos a compilar esto. Porque ya nos tenemos que ir. Yo tengo miedo también. Yo tengo miedo, muchachos. ¿Ustedes? Si me da el éxito, ahí va a fallar, ¿no? Listo. Veamos. Bueno, ahí no dio NAN. NAN, NAN. Yo sé lo que está pasando. Ese reduce no es synchronize. Entonces, toca utilizar determine y reduce. Voy a hacer la corrección. Y la subo al... Allí. Lo que pasa es que ese reduce no es determinista. O sea, no... Está haciendo las operaciones en el mismo orden. ¿Ya? Toca conservar orden. Entonces, tenemos que utilizar un determinista reduce. Ya entendí el problema. Bueno, muchachos. Felices fiestas. Feliz Navidad. Feliz Año. Nos vemos la otra semana.